Bueno, nos preguntamos aquí en el set si nos dan miedo los zombies y le preguntamos allá en casa a usted, le dan miedo los zombies, a mi las películas de realidad de zombies no me gustan, siento que se salen de la realidad, pero bueno, en gusto se rompen géneros, pero si a usted le dan miedo los zombies, entonces mejor o supera el miedo o mejor no vaya porque queremos indicarle que Guatemala se está preparando para un evento. Así es, hablando de estos zombies que han generado muchas series en los últimos años, si a usted le gustan, pues lo respetamos a nosotras no tanto, ¿verdad? Pero vamos a ver información porque Daniel Collín fue en búsqueda de detalles para conocer qué piensan ustedes sobre los zombies. En búsqueda de zombies fue Daniel, a ver, adelante. Zombies invadirán Guatemala el próximo domingo. Sí, efectivamente, y es que me refiero a un evento cultural, artístico, en donde pues en este año es la sexta edición. Para ello nos encontramos con Steven Bassini, que nos estará dando detalles de este evento pues que alegra a muchas familias. Coméntanos, ¿cuál es el otro? Pues primero que nada, dar un poco de entretenimiento sano a las familias guatemaltecas, de verdad ya que falta bastante ese esparcimiento, solo tenemos malas noticias generalmente, y segundo, generar conciencia de lo que yo te comentaba antes de la entrevista, ¿verdad? De que muchos humanos parecen zombies, las películas, la temática de los zombies es siempre caótica y apocalíptica y nosotros vemos el medio ambiente, lo tenemos en caos, la sociedad está en caos y todo es muchas veces por la indiferencia de personas que tienen ese cambio en sus manos, ¿verdad? Desde ver a un niño muriendo o sin educación, muriendo de hambre, ¿verdad? Ver animales muriendo de hambre, como que la caminata es para ayudar a animales, ¿verdad? Ver pues que por ejemplo el lago de Amatitlán, que aquí está de fondo, bueno aquí se ve la plaza de Berlín, está muriendo y todo es porque tiramos mucha basura, porque no tenemos un manejo consciente de los desechos, entonces muchas veces nosotros caminamos como zombies a la par de los problemas y no sabemos de que si fuéramos conscientes de tomar acciones lo podríamos cambiar. Entonces también es para crear ese tipo de conciencia la caminata, por eso no se hace solo por hacerla como en otros, todos los países del mundo, sino que Guatemala es uno de los pocos donde se hace también desde hace cinco años para ayudar a la Asociación Guate Unida por los Animales, que se dedican a rescatar animales, ¿verdad? Entonces tiene esos dos objetivos la caminata, entretener a las familias y generar conciencia de que podemos hacer el cambio por nosotros mismos. ¿Cuántos detalles en torno a, por ejemplo, va a ser este domingo el horario, el punto de reunión, qué tienen que llevar las familias y la contribución en este caso para un proceso en donde se apoya a los animales? Claro, mira, la actividad pues es gratuita, todos son libres de ir ya maquillados, ya caracterizados, un zombie puede ser, tú como estás ahorita solo transformado, ¿verdad? O puedes ya ir disfrazado como mucha gente va, pero también si tú no vas maquillado, se te maquilla a cambio de diez quetzales que desde hace cinco años son recolectados por esta asociación que es Guate Unida por los Animales y ellos lo usan para compra de concentrado y pagos de cuentas de veterinarios de los animales que rescatan. La actividad se convoca en el Parque Enrique Gómez Carrillo, el Parque Concordia, es en la esquina que está frente al Palacio de Gobernación y empieza a las diez de la mañana el maquillaje porque se tardan varias horas porque a veces llega mucha gente, ¿verdad? Llegan voluntarios a maquillar, artistas a maquillar y hasta las dos de la tarde, a las dos de la tarde ya está toda la gente junta y ahí llegan bandas escolares que este año van a haber tres, como Senderos Marching Band, la del Colegio CDI Jump y la del Alejandro Putzéis y pues se toma la foto oficial a la salida, la caminata va hacia el Parque Central, tarda aproximadamente hora y media en su recorrido que es ida y vuelta y se toma otra foto en el Parque Central y otra al retorno al Parque Gómez Carrillo, ¿verdad? Coméntanos, ¿cuál ha sido la experiencia? Seis años, no se dicen fácil, pero ¿se espera que supere los más de 600 personas que asistieron el año pasado? Sí, la verdad que sí, como te digo, incluso con cada banda escolar que se va apuntando, se suman bastantes zombies más, se hace una invitación a cualquier familia, a cualquier persona, a cualquier institución que se quiera sumar, pues las puertas son abiertas, como se dice, la actividad es gratuita, no tiene más objetivo que todos la pasemos bien, ¿verdad? Y pues sí, se espera que este año llegue bastante más gente, también gracias al apoyo de medios como ustedes, que se especializan en también ver cómo crece la cultura y el arte en Guatemala, la verdad, y el esparcimiento sano sobre todo. Gracias, importante información entonces en familia para disfrutar este próximo domingo, a las 10 de la mañana inicia el proceso de maquillaje, a las 2 de la tarde ya inician los recorridos sobre la 6ta avenida, específicamente en el Parque Gómez Carrillo, desde este punto, 6 años que se lleva realizando este evento de zombies, en donde pues el objetivo es concientizar a toda la gente en torno a los problemas que están afectando nuestra Guatemala y sobre todo apoyar a una asociación, en este caso para el apoyo de los animalitos. Este es mi reporte compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Bueno, agradecemos a Daniel entonces por esta información, y más que información, una invitación para las personas que les gusta disfrazarse de zombie y también ir a ver por un momento, distraerse, ahí está esta invitación muy cordial que nos hemos dado a la tarea de llevarle a ustedes los detalles. Y fíjate, Odile, que algo también muy impresionante es que según lo que hemos podido conocer a través de las redes sociales, la tecnología cada vez avanza a pasos agigantados en el tema de medicina y en el tema de otros factores en la sociedad. Queremos informarles que, bueno, se ha escuchado que hay algunos estudios que han querido traer a la vida de nueva cuenta a las personas que obviamente ya fallecieron. Esto de los zombies, ¿en algún momento será que se puede volver a la realidad? Que sean utilizados entonces para generar vida a través del amor que imagínate tú. Bueno, lo que sí sabemos es que el próximo domingo nos quedamos con esta incógnita que nos ha lanzado Claudia a ver qué va a pasar en unos años, que no me sorprendería nada con todos los avances de la tecnología y la ciencia. Hoy cada vez que sale un nuevo hallazgo, en definitiva, pues nos sorprendemos. Estaremos esperando a ver qué sucede con estas investigaciones que ya avanzaron. Y el domingo 29, mientras tanto, la cita es aquí en Guatemala porque será invadida la ciudad por estos múltiples zombies, estos muertos que caminan, que no solo están en esta serie sino también en nuestro país.